No los sacamos del mercado, ustedes, no han logrado posicionarse sino solamente en un mes. Han invertido mucha energía, los costos son los mismos, el volumen es el mismo. Y la gente de C, vamos a ver, la gente de C aquí en el centro, déjame, disculpe, la gente de D, con que sale al mercado ustedes salen con un 10, es decir, después de décadas de vender el petróleo a 20, ellos en 5 minutos dicen, aquí lo que hay que hacer es bajar los precios y alguna razón debe tener para ellos. Si pensamos jugar contra la tendencia del 20. Perdón, disculpa. Jugamos contra la tendencia del 20, van a salir con 20, multiplicamos la utilidad y así ponemos bien. Esperabas que viniera un 20 del otro lado, entonces. Sí. ¿Querías ganar más que ellos? No, multiplicar nuestra utilidad, porque la llevamos aquí y se venimos ganando uno. Ah, ahora ganas más que el mes pasado. Claro, eso depende de qué juega. Sí, pero no pasó. Pero no cumplió. Qué chévere decir que fueran 20 los 8 meses y tú 10 toda la vida, ¿no? Eso sería sobrado. No habría que leerse ningún libro de negociación. ¿Por qué ustedes juegan 20? 10. 10. 10. Disculpa. Bueno, nosotros... Nosotros...